Hoy, el conjunto de Venezuela recibe a Ecuador y escuchamos el himno nacional de la República de Ecuador. Bueno, pues hubo un problema ahí en el estadio, el himno que escuchamos ser el himno de nuestro país. Bueno, habrá problemas seguramente con los organizadores de este encuentro, con los organizadores de la Conmebol.